y como están parceros como están mijos y acaba de llegar el pack a que lleva el pack guerreros elementales de la tierra y el pack dioses antiguos del infierno y me preguntarán fabricé compro yo les recomendaría que compren el pack dioses antiguos del infierno por ser dioses antiguos les puede salir rey de injustice y rey de en clásico también aquí en este pacito aquí en este pacito porque ellos son dioses antiguos ahora aquí en el pack a que lleva la verdad sacando cuenta tiene un 15% para que te salga cualquiera de estas gonorreas mijo cualquiera cualquiera de estas me la pilla o no me la pilla y aquí hay un 15% si buscas a tremor lo puedes encontrar ahí mijo y ahí a su pito de piedra los dos en las que lleva 375 tiene un 15% el pack guerreros elementales 15% pero el pack dioses antiguos del infierno tiene más de un 30 yo te recomiendo este pacito pero no está en descuento qué tal jugada que no se han hecho pero yo voy a abrir simplemente los que están en oferta los nuevos packs guerreros elementales y el pack a que lleva lo siento pero si yo me ponen acá a pensar aquí me sale dioses antiguos me sale de personajes del infierno como lo de acá menos no me va a salir a tremor eso sí pero acá sí que tú ya lo tenés al equis todo pues jugártelo acá ves si te falta uno salvo de un rey en un pelucón pues jugar de la capa vamos por guerreros elementales vamos habrán siempre tres packs hito nada más de uno en uno tres packs hitos no les sale cromo al tercer intento a dejarlo dejarlo porque en algunos packs que está el último te vas al otro pack y en el otro pack si está el tercero voy al primero así jugatela listo tres packs hito no te da cromo no insistas no insistas más vamos a darle vamos a darle tres en tres porque son dos packs y no quiero hacer la elberga larga y antes de abrir voy a mandar un saludito claro su saludito para mi brother me tiene olvidada y fabri metido olvidado uno lo para gamer paz otro para leonardo otro para para mi brother punos y alex otro para sebastián rey otro para gamer mx para gamer mx y ese es todo panitas y ese es todo fieritas ahí están los saludos muchísimas gracias por el apoyo y para los que no les mando saludos para el siguiente videito hay algunos que yo les mandé pero no sé ambiciosos dejen a otros también pero en cualquier momento también le mando de nuevo sus saludicos listo como le gusta su saludo y y que chiqui y que grite que gima la yegua y nada chicos que tremenda estafa eh ahí estuviera perdiendo ya pues yo les digo les digo muchachos tres cromos no no le da no insistas más no insistas más es como la yegua que quiere te dice queremos ser a quiero que seas mi amigo y así solamente te quiero como un amigo ya no insistas más le insistes más más empodera la yegua eh porque la yegua le gusta el empoderamiento dejalo ahí nomás loco jajaja que así ya sabes pero vamos a seguirle dando vamos como rat en balde le vamos a seguir dando y dando y dando si como ayer como ayer le seguimos dando saltamos todo claro que si claro que si le damos todo ahí y y y y andate a la fruta amor como le dije chicos tres diamantes no sale no le sigan insistiendo vamos a abrir cuatro tres intentos no sale dejalo ahí se va a comer los cromos van a estar a mitad de pack o al último al último de los packs tal vez un cromo entonces para dejala ahí loquicho andate por el otro abrí tres packs jugate la suerte ahí dejale dar si no que a veces uno por querer recuperarlo invertió y dije no dice no yo he invertido tres tres packs al siguiente si me va a salir nada 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 y dale ahí y que chinga que chinga su madre miren cuando salió eh el clásico pero en el pack creo a ver que en el que en que pack salió eh en el pack número diez diez chicos de locos le metemos cinco cinco le metemos así le metemos cinco y ahí está tremor todavía te ponen a tremor como para que jale gente para que jale almas yo sé que a muchos les gusta los black dragon pero este brother te lo hacen difícil por qué porque quieren vender loco algunos ya lo tendrán a tremor al x porque al principio lo conseguías en las torres y y que chinga su madre claro que sí ta 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 y anda a la fruta madre como ven un cromo que asaltante chorro cacos por si acaso y las filtraciones lo voy a poner ahí el flyer y ya vinieron los nuevos filtros las nuevas filtraciones pueden ir a verlo y listo y listo cinco packsito más si no me jodas que un cromo no más pack que chorro de la 440 pack delincuente debería llamarse pack delincuente antiguo y todos metiendo el dedo por un pito de piedra como le gusta que rape eh como le gusta que rape le seguimos dando le seguimos dando parcero me la pilla o no me la pilla me la pilla o no me la pilla le seguimos dando y que chinga su madre y y que sale que sale y ta 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 andate a la fruta que te parió andate a la fruta andate a la fruta porque acá tiene más de un quince por ciento chicos y no que cuesta a ver veinticinco almas más y te da más seguridad que te va a tocar un cromo a que acá que tal estafa eh ya saben para los dos packs esta su respuesta quieren el MK11 acá quieren dioses antiguos acá ya saben ya saben entonces vamos vamos a seguirle dando vamos con esto con este pack espero que no me no no me robe tanto eh y le seguimos dando espero que no este como bolsillo de payaso eh este ya saben este ya saben cuando no esta tu medida que vino el negro del whatsapp y te lo amplio amplio el crédito vamos a ver y que nos da que nos da por la fruta madre como se demora eso también se demora una eternidad los algoritmos lo seguimos dando y que chinga su madre que chinga su madre y todos los días creo que nos están regalando almas eh por el black friday soltamos todo y que chinga su madre y y y y oh que bendición una scarlet la indispuesta bueno vamos a seguirle dando vamos a seguirle dando vamos a seguirle dando vamos a seguirle dando ya saben chicos quieren el meca 11 mejor en el otro mejor que el ave de este paca que llueva aquí te vas a ahorrar 50 almitas nada más ah creo que en el otro no esta rain esta scorpion todo todo todos los muñequitos todos los jugueticos menos ese muñequito ese muñequito de torta vamos a seguirle dando de 5 en 5 de 4 en 4 de 3 en 3 no se cual sera tu cabala de vos de vos no se cual es tu cabala nene le seguimos dando le seguimos dando y que chinga su madre yo que bendición un subzero un subzero y la seguimos dando claro papito la seguimos dando de 5 en 5 de 4 en 4 no se le seguimos dando y y que chinga su madre hay que salir algo buena lo y a dos cromos pero un noob cyborg un scorpion un rain un pelucon no un subzero nada mas la clásica de todos los packs te dan un rating infaltable una jade infaltable un cabal y ahí Reventamos Reventamos Claro que sí Que chingas un motor Que chingas un motor Que chingas un motor Uy Lagarta Bacaca Y aquí te da personajes De no desafío Uy La fruta Mejor está en el otro Que te da personajes De desafío Entonces Ya está Ya les he dicho Que este es Un mal pack Este es un pack De la shit Porque ya salía Viene el otro Este tiene más Creo que tiene un 20% Por ahí Ahora si tú No quieres Mk11 Quieres Dioses antiguos Vete a Dioses antiguos Del infierno Yo sé por qué Te lo digo Más hable el diablo Por viejo Que por diablo Parceros Vean Toditito el video Para los consejitos Después Fabri Quieren un consejo Personalizado Yo el consejo Personalizado Lo doy En la camita Homie Pero no con homies Vencita Vencita Por la bruna Morder Que es esto Que es esto Lojo Que es esto Que es esto Panita Causa Compa Homie Que es esto Nene Hay como siempre Como siempre Le digo Reden Y Y Los cromos Tres cromos Y el pelucón El pelucón Para no quejarnos Y ya 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 Abrí todo lo Pa Querido Bueno Ya saben Que me encuentran En Instagram O en Facebook Porque vendo cuentas Tanto Android Como IOS Ya saben Este para mi Creo que es mejor El mejor pack Que el pack A que llueva Lo único Creo que Rain No está ahí Voy a perder el tiempo Viéndolo Si es que no está Rain Y ya saben Si quieren Personajes Quieren A ver Los tríos Liu Kang No Acá solamente Se puede abrir Una vez Eh Quieren A Liu Kang Uy Tampoco Quieren A esta pichurra A la X Pueden comunicarse Conmigo Quieren Todo el set De equipamientos Tanto épicas Especiales Infrecuentes De la torre Shira y Rayu O de la tierra Se pueden comunicar Por cualquiera De mis redes sociales Si quieren A los dos Rain Más su Brutality Pues comunícate Conmigo Es para tanto Para Android Como para EOS Ahora si quieres A los Black Dragon Al X A los tres A estos tres Más reventa Chicos Y también está A ver Carta de personajes De diamantes 70% Les va a salir Otros personajes También Comuníquense Conmigo Locos Bueno No hay nada más Buenardo Ahora recarga De almas Para cuentas Android Ojo que hay ofertas Para cuentas Android Listo Listo Panita Listo Parceros Ahora Si es que Quieres unirte A la membresía De Fabry Games Te puedes unir Por el enlace Que dejo Como Con todos Con todos Con todos Mis enlaces De Facebook De Instagram De mis redes sociales Ahí está Puedes entrar Y ver Todos los módulos Si no te puedes ir A la página principal Y donde está El agradecimiento Para los Gold Members Para los miembros Ahí también Arribita Dice unirte Entras ahí Vas a ver Todos los módulos Y todos los emojis Personalizados Para que puedas Estar en el Directrolas Y en los comentarios De YouTube Listo Silver Dragon Cuesta menos De la mitad De un dólar ¿Y qué te da? Pues te da Acceso a los Tres grupos De Whatsapp Es claro Que hay tres grupos De Whatsapp Que tengo Tienes emojis Para los Directrolas Tu Cuenta Lo puedo hacer En un Lip Para que todos Lo vean Y ojo 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 al piojo Sin miedo A que se asocie Ahora si tú quieres Un diamantico Lastimosamente Te puede salir Este brother Rain Raiden Digo Raiden O te puede salir Jade O premio mayor Scorpion MK11 Por consola ¿Y por dónde Te va a venir Ahí El consola El consola Dor Te va a venir Por acá Por acá Fierita Por acá Ahí está Como dice El pack En curso Dice Completa Todo Vas a tener Almas Por todo Un mes De bloquear Almas Gratis Como ven ahí No te estoy engañando No te estoy metiendo El dedo a la boca Te vienes al dragón rojo Que cuesta menos De un dólar Y vas a tener Todo eso Diamante Vas a tener Aparte del diamantico Vas a tener 40 almas Pasas al grupo De whatsapp Y todo Y todo lo que tiene Silver dragón Ahora si quieres Algo más Más potente Te podemos unir Ascenso a diamante Ahí te voy a dar 5 días De 40 almas Más tu personaje De diamante Pasas al grupo De whatsapp Y todo el resto Ahora si es que quieres Todas las almas Que hice ahí Por un mes 40 almas Cada 24 horas Que suban 1200 almas Y un personaje De diamante Te puedes unir A Ascenso a dragón Y ahora si quieres Todo lo que tiene Ascenso a dragón Te puedes unir Al dragón rojo Pro Donde doy Aparte de todo esto Una cuenta De lo que hago Mis opening En los directrolas Pues te la doy Te lo puedes tener Como cuenta secundaria Porque uno nunca sabe Para que nunca empieces De cero Y eso es todo Por mi parte chicos Muy buena vibra Si Chao